La película comienza con Chloe, que trabaja de acompañante. Seguimos con Katherine, que es ginecóloga. Por otro lado está su esposo, que es maestro. Una de sus estudiantes lo invita a cenar, pero la rechaza porque no quiere perder el vuelo, que lo llevará hasta su casa, donde lo espera su fiesta de cumpleaños, pero pierde el vuelo y llama a Katherine para avisarle que perdió su vuelo y no podrá volver esa noche y se queda con su alumna. Mientras su esposa avisa que el cumpleañero llegará al día siguiente, llega a casa y explica a Katherine que tiene mucho trabajo. Esto hace que ella se sienta despreciada por él. Ella revisa su celular, ya que sospecha que él la engaña, y ve esto. Después lo ve llegar tarde a la presentación de su hijo. Se reúnen con unos conocidos. Katherine ve a su marido actuar bastante amable, con la camarera, por lo que se incomoda y decide ir al baño una vez. Ahí escucha a una chica que se le había terminado el papel higiénico y le da del suyo. Es la chica que vimos al principio que trabaja de cariñosa. Intenta agradecerle regalándole su peineta, pero no acepta y regresa con el marido. Se da cuenta que la chica se dedica a la vida fácil. Empieza a preguntar al esposo a ver si puede obtener algo comprometedor o algún indicio de alguna infidelidad, pero no logra sacarle nada. Al día siguiente, Katherine ve a Chloe trabajar cerca de su consultorio y se reúne con ella. Le dice que sabe a qué se dedica y que quiere contratarla para que se le insinúe a su esposo y ver si él decide engañarla, porque ella cree que él la engaña con alguna estudiante, pero no tiene como probarlo. La rubia acepta y va a una cafetería donde él suele ir para insinuársele. Vuelve a ver a Katherine y le cuenta que su esposo es amable y que no quiso nada con ella, lo que hace que Katherine le pague y siga mandándola a intentar acostarse con su esposo. Al parecer, esta mujer quiere hacer hasta lo imposible para que su marido la engañe. En casa, ella observa al marido muy entretenido con un chat e intenta descubrir con quién habla, pero dice que solo es trabajo. Más tarde toman unas copas y él recuerda lo apasionado que era su matrimonio al principio y que con el paso del tiempo, las cosas fueron enfriándose, pero ella intenta reavivar las llamas de la pasión. El tipo continúa metido en su trabajo. Días después, se reúne con la rubia para decirle que olvide el trato que ya no sospecha de su marido, pero Claude le cuenta que su esposo al final la invitó a un invernadero y estando solo con ella, la besó e hicieron tras tras por detrás. Al salir, ve que la chica cae de su bicicleta y la ayuda, pero mientras la atiende, la chica cuenta sobre las cochinadas que hizo con el marido. Katherine intenta ocultar lo mal que se siente, pero se nota que está muy afectada con la noticia. Le pide que se haga unos análisis y se los entregue para saber si ella está sana, porque pudo contagiarle algo a su esposo. Al volver a casa, se baña e imagina lo que le hizo el marido a la chica, y eso la emocionó bastante. Días después, Chloe va a la clínica de la doctora a entregarle los análisis. Ve al hijo de Katherine sacando unas copias y se le acerca con intención de seducirlo, pero aparece y le advierte a ella que no la quiere en su familia. Más adelante, Katherine recibe un mensaje de la chica. Para citarla en un hotel, cuando llega a la habitación del lugar, la chica empieza a contar con detalle cómo su marido le hizo el amor, pero esto lejos de molestarla la ponen bien cachonda. Aprovecha para intentar darle un beso, pero la doctora no se lo permite. Su esposo observa cómo ella llega tarde a la presentación de su hijo y decide sentarse lejos. Minutos después, hablan en el bar, pero unas alumnas del tipo los interrumpen, y ella aprovecha para volver con la chica y ahora sí llevar a cabo la pelea de tijeras. Regresan a casa en taxi y la joven le regala una peineta, dejando claro que tiene mucho valor sentimental para ella. Aparentemente, la chica se está enamorando. En casa, se da cuenta que su esposo ahora sospecha que ella le es infiel y discuten, pero no le confiesa nada de lo que ha hecho con la chica o lo que la chica le contó que hizo con él. Llega tarde a su consultorio, y mientras la secretaria le informa sus deberes pendientes, ella ve unos mensajes y fotos comprometedoras de ella y su amante, lo que hace que la llame, y se da cuenta que ella está ahí mismo en su consultorio. Le confiesa que está enamorada de ella, pero Katherine le dice que ella confundió las cosas, y que es mejor que no se vean más, e intenta convencerla con una gran suma de dinero, pero a Chloe no le importa el dinero, y sale molesta directamente para donde el hijo de Katherine a coquetearle. Más tarde habla con Katherine y le dice que su esposo la buscó para hacer tras tras por detrás, y eso hace que la invite a una cafetería para hablar y decirle que se aleje de su familia y esposo. Pero aparece el marido, y ella intenta que él confiese que le fue infiel, pero él niega todo, dejando claro que jamás la ha engañado, ni con sus estudiantes, ni con ninguna otra mujer. Pero aparece la amante de Katherine, y él se comporta como si no la conociera, y eso hace que ella se dé cuenta que su marido no la conoce. Confiesa que se acostó con otra persona porque pensó que él la engañaba, y él sale molesto, pero ella lo persigue, y le termina confesando todo. Por otro lado, su amante llega a su casa y coquetea con el hijo, le pide que la lleve a la habitación de su madre, y ahí hace la despopulación con él, y llega al final viendo la ropa de Katherine. Llega a su habitación y encuentra al hijo con su amante. Le dice a su hijo que la dejé sola con la chica, para reclamarle que se aleje de su familia, pero a ella no le importa lo que quiera. Deja claro que ella no puede decirle qué hacer. Además menciona que planea iniciar una relación con su hijo, porque ve cosas en él que ella tiene. Se disculpa por usarla para ver si su esposo la engañaba, pero deja claro que debe irse, porque su marido puede llegar en cualquier momento. Ella no está de acuerdo, y se pone agresiva con el regalo que le dio a Katherine, pero la besa para que se calme. Se percata de que su hijo la está viendo, y se asusta empujando accidentalmente a su amante, que casi cae por el balcón. Igual se suelta y se hace mierda. Tiempo después, Katherine mejora su matrimonio y la relación con su hijo, pero vemos que aún conserva el regalo que le dio su ex amante. Lo que me gustó de la película fueron las actuaciones sólidas que es lo que le da profundidad emocional a la cinta. También que la trama te hace creer que él la engaña, pero luego te das cuenta que fue ella la que le puso los cachos, irónicamente intentando darse cuenta de si él le hacía lo que ella terminó haciéndole. Pero por otro lado, no me gustó el final que no tiene el menor sentido. Ella se suicidó porque una mujer que conoce hace una semana no quiso estar con ella. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué imbecilada es esa? Y por otro lado, ¿por qué ella jamás pidió ninguna prueba de lo que le decía Chloe y le hizo caso ciegamente a todo lo que le contó? ¿Y por qué simplemente no le pagó a un investigador privado para que le diera pruebas que el marido no podría negar del 1 al 10? Con el 5 como punto medio, le doy un 7 porque me parece que cumple perfectamente, dando una película interesante que trata la infidelidad y demás inconvenientes, que arrastra el matrimonio. Pero dime tú qué número le das. Bueno, nos vamos.